Y esta mañana López Obrador defendió la sesión y aseguró que no hay ninguna ilegalidad, aseguró que en otras legislaturas también sesionaban en sedes alternas, afirmó que la oposición está en su derecho de recurrir a la Suprema Corte, a la que calificó como alcahueta. ¿Qué no quieren aceptar? Pues es que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?